Pero sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado, ¿qué onda hijo? O sea, ¿seguimos hoy? Suponiendo que nos separáramos... Andrea Legarreta y Eric Rubin han logrado consolidar uno de los matrimonios más estables y más queridos del mundo de la farándula. Sin embargo, su relación ha estado llena de escándalos, supuestas infidelidades, chismes e incluso rumores de divorcio. Ahora nuevamente Andrea Legarreta vuelve a dar de qué hablar al afirmar que ella sí ha llegado a tocar el tema del divorcio con Eric Rubin. Sin embargo, ella aseguró que está 100% segura que si su matrimonio llegase a terminar, ella preferiría centrarse en sí misma y en sus hijas. Ella asegura que conoce tan bien a su esposo que de plano no se imagina con otro hombre. Suponiendo que nos separáramos, estaría totalmente volcada en mí y en mis hijas. Ante esta situación, la guapa conductora del matutino de Televisa Hoy rompió el silencio durante una entrevista en el programa Con Permiso y señaló que se han existido varias ocasiones en donde se pregunta si ella debe de seguir o no casada con el extinbiriche. Pero sí ha llegado el momento en que nos hemos planteado qué onda, hijo. O sea, ¿seguimos o ya nos arrancamos la cabeza? No obstante, aunque esta declaración puede sonar muy poco esperanzadora, Legarreta mencionó que en estos instantes este detalle no ha definido su relación. Ella junto con su esposo siempre han tratado de solucionar a toda costa los contratiempos y estar felices juntos como familia. Es una gran persona, es un gran padre, es un gran esposo, trabajador sin parar. Andrea Legarreta aseguró que Eric Rubin está lleno de esos detalles que siempre estamos buscando las mujeres. Y que a pesar de que él sí tiene sus detalles malos, ella también los tiene como cualquier persona. Andrea comentó que ahora ambos están esforzando en que cualquier contratiempo que ambos tengan, no se vuelvan malas palabras en frente de sus hijas. Ellos siguen haciendo todo lo posible para que aún exista ese respeto entre ellos. Marta Figueroa se rió del asunto asegurando que al ser una pareja tan atractiva, seguramente la intimidad ayudaba a dejar atrás muchísimas dificultades, contratiempos y discusiones. Entre carcajadas, Andrea Legarreta mencionó, No me reconcilio contigo, pero sí con tu cuerpo. Andrea comentó que Marta Figueroa sabe perfectamente que a Andrea Legarreta le gustan, los hombres bien cuidaditos. Pero fue en este momento que detalló que después de casi dos décadas de matrimonio, ellos no tienen la intimidad suficiente, como para andar ahí atrás uno del otro. Andrea dijo que si bien de vez en cuando tiene momentos íntimos y privados con Eric, con los años este tipo de ganas pues se van bajando. Para finalizar, tocando este tema, Andrea Legarreta mencionó, Como diría José José, hasta la belleza cansa. Cabe recordar que en el mes de febrero pasado, Andrea Legarreta nos dejó con la boca abierta al publicar en su cuenta de Instagram una fotografía recién llegada del baúl de los recuerdos. La pareja interneció en las redes sociales publicando románticos mensajes, dejando ver que la chispa aún está entre ellos. Esto sucedió en pleno 14 de febrero, en el Día del Amor y la Amistad. Pero es importante recalcar que Andrea Legarreta y Eric Rubín se están haciendo este tipo de detalles, no solamente en fechas importantes como el Día de San Valentín, el Día de su Aniversario o el Día que se casaron, sino que de repente les llega la nostalgia y se recuerdan el uno al otro el amor tan grande que existe entre ellos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.